Hola chicos, espero que estén muy bien, soy Johnny y bienvenidos a un nuevo video y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, hazlo por favor Muy bien, comencemos con los saludos Tenemos un saludo Vamos a hacer, les voy a dar unos tips sobre que hacer en esta cuarentena debido al coronavirus Tenemos que estar en casa, así que por favor quédense en sus casas y por favor no salgan de casa a menos que sea una energía Ya que estoy con ustedes aquí en casita, les voy a dar unos tips para que no se hagan Y bueno, el primer tip sería leer un libro Por ejemplo, yo estoy leyendo este libro en el cual me gané en una rifa y que se llama Relaciones a horas Pues todavía estoy empezando a leer pero suena que es muy interesante Así que si tienen un libro o si no tienen pues lean uno de la escuela para que ahí tengan algo de aprendizaje Bueno, el segundo tip es cocinar o aprender algo nuevo de cocina, así que bueno esta vez voy a cocinarles un espagueti con crema de elote y aquí veremos los resultados Y así queda el resultado, se ve delicioso, ¿no? Muy bien, el tercero es dibujar y bueno, como soy un fanático de los dibujos y que me gustas porque es mi hobby, aquí les voy a mostrar un dibujo de una persona que es especial Así que te dibujé Y así voy a seguir dibujando a más personas, si gustas que te dibujen, mándame un mensaje y si no quieres, igual te dibujo, pero no lo publico Otra cosa sería colorear mandalas y bueno, como también amo los mandalas y me hacen sentir bien Me compré un libro, pero me quiero comprar otro libro más grande para ampliar mi imaginación Depende de nuestra cabecita Y aquí veremos el resultado Es muy entretenido y les recomiendo que si no tienen libros pueden buscar en internet e imprimir mandalas y así los colorear Muy bien, otra cosa sería cuidar plantas, aquí les muestro estas plantas Que me las regalaron cuando estaban más chiquitas, pero ya crecieron Y miren como están ahorita Bueno, otra cosa sería ayudar en casa, pero esta vez sí tienes que ayudar en la casa porque hay mucho que hacer cuando estás en casa Yo a mí, ¿ya vas a venir a limpiar? Sí mamá La siguiente sería apapachar a tu perro y llenarlo de besos Si es que tienen mascotas demuéstrenle que tienen cariño hacia ellos Qué bonita Marcia Qué bonita Qué bonita Es la más preciosa del mundo Muy bien, la siguiente es hacer sopa de letras Aquí por ejemplo tengo un montón de sopa de letras y soy fanático Y puedo terminar una página en menos de 5 minutos Y aquí les tengo una breve demostración Y así sucesivamente, pero aún me falta mucho por completar Una otra cosa es que si tienen juegos de mesa, pues jueguen con su familia Y aquí les muestro aquí un breve juego de mesa que yo tengo Sí, el Pichunari Man, amo este juego Otra cosa es aprender un nuevo idioma No inglés, a menos que seas pésimo Pero esta vez, soy experto en inglés pero siempre quise saber el francés Y bueno, aquí escribí algo francés Si te haces adivinarlo, por favor, dímelo Ya sea por mensaje o por comentario Aquí va Espero que lo adivinen Y bueno, otra cosa más entretenida y más creativa Sería practicar el efecto domino Aquí les voy a mostrar con estas, con estas yengas Cómo podría ser un efecto domino Ok, vamos a hacerlo en cámara rápida Ok, vamos a hacerlo en cámara rápida Y listo Y listo Tarán Bueno, esta fue una breve demostración Pero en realidad lo que sería más creativa es contener Millones de piezas para que así sea más Más entretenido y que Y que ahí estés más concentrado Pero esta fue la nueva demostración Muy bien, siguiente es leer el baúl de cartas Si tienes muchas cartas Durante estos años De seguro las has guardado en un lugar secreto Así como yo Aquí les presento mi baúl Bueno, no es baúl Es frasco De cartas en donde guardo todas las cartas Ya sea por eventos especiales O porque sí Debo de tener como millones No, no millones No, no millones Muchísimas cartas de ser De personitas que fueron importantes para mí Así que si tienen cartas Le danlas Y pues Y vuelvan Porque me gusta mucho Tener ese sentimiento De cómo lo escribieron Para mí Bueno, otra cosa sería Para los que son Como los que son más tecnológicos Pues pueden ver películas Ya sea por Netflix O por internet Les recomendaría que vean La Casa de Papel Élite O alguna película Que pues Que hayan querido ver O que pues La quieran volver a repetir Muy bien En esta Les recomiendo Una Una práctica espiritual Muy bien Este Sirve mucho Para Pues para alimentar el espíritu Que es El yoga La siguiente sería Hacer Tipografías O mejorar tu letra Así que Aquí les voy a dar Como Les voy a mostrar Cómo Es la letra que estriba Actualmente Así que La siguiente es algo muy divertido y entretenido Que es crear memes Aquí les voy a mostrar Un meme Muy bien Esta también es muy entretenida Y muy creativa Les recomendaría que hagan esto Hacer pulseras O collares Mejor les recomendaría que hagan pulseras Es mucho más creativa Aquí les muestro una En la cual Con ayuda de mi mamá La hice Y también estas pulseras Que me gustaron mucho Muy bien Esta es una de las cosas que me hacen Más reír Y siempre Y siempre Funciona Para cada mensaje que me escriben por WhatsApp Es crear stickers para WhatsApp Aquí les muestro algunos Muy bien La siguiente es algo como reflexiva O sea de pensar Es hacer algo que Algo pendiente Algo que Has querido hacer Pero no has tenido tiempo Y ahora esta vez Que estamos en cuarentena Si Ya puedes hacerlo Así que te recomiendo que pienses Y que pues Y que cumplas Ese sueño Ese hobby Que querías hacer Muy bien Esta es la última Y Y pues ya no me alcanza el tiempo Si no mi mamá Me va a regañar Que es ordenar tu cuarto Así que córrele Porque me voy a ordenar mi cuarto Y YouTube Bueno, espero que les haya gustado mucho este video Y que les hayan servido Algunos de mis tips Sobre esta cuarentena Si te gustó mucho Dale un me gusta Comparte este video A tus amigos Por si no saben Que hacer durante esta cuarentena Comenten Comenten que les pareció el video O otras ideas más Para compartirlas Y no olviden suscribirse Cuídense mucho Y entretenganse en esta cuarentena Hasta luego Y ya no Y ya no Y ya no